Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Pastor, soy profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, pertenezco al grupo de investigación EDAD y bueno pues en primer lugar pues agradeceros el interés que podéis mostrar ante la mesa redonda en la cual tendría que formar parte esta presentación, así que eso que vaya por delante el agradeceros cualquier tipo de interés que pudierais mostrar y bueno os dejo aquí mi email así como mi twitter por si quisierais profundizar en alguno de los temas de los cuales voy a presentar hoy pues estaría encantado de poder hacerlo y bueno pues antes de empezar a hablar sobre cuál es la dinámica de un microciclo y cómo hemos estructurado, cómo estructuramos nosotros la sesión según el control de sus cargas, desde la propia experiencia personal como preparador físico dentro del Albacete Balompié que he sido y como ahora como investigador del fútbol en profundidad dentro de mi parte investigadora en la propia universidad pues quiero mostraros, pero antes de todo eso quisiera dar las gracias por supuesto a la Asociación Adiges por seguir realizando este quinto congreso internacional en investigación y diáctica de la educación física tan sumamente enriquecedor para todos, agradecer también a la Universidad de Granada y a la Facultad de Ciencias de la Educación por acoger este congreso pero sobre todo la figura de Félix por lo que ha supuesto y en cuanto a la invitación en mi persona de poder formar parte de esta mesa redonda en la cual pues bueno deberíamos de debatir hoy sobre cuál es la situación y el estado de cuestión respecto a mi experiencia en relación a cómo nosotros estructuramos los microciclos y cómo estructuramos las sesiones de entrenamiento en un equipo de fútbol. Bueno pues siguiendo con lo que sería la propia presentación pues bueno voy a haceros una pequeña introducción de cuál es el estado de la cuestión algo meramente rápido, introductorio, muy fácil luego hablaré de cuál es la distribución semanal de los contenidos para que aquellos que no sepan muy bien de lo que va o cómo se estructuran pues para que lo sepáis hablaré de cómo hemos realizado nosotros la carga física y fisiológica de nuestros jugadores y para qué nos ha servido y cómo a partir de esa carga pues nosotros hemos desarrollado y hemos adaptado nuestra sesión de entrenamiento y luego terminaremos pues con unas conclusiones a modo de reflexión en conjunto de todo lo que os vengo presentando por tanto bueno en primer lugar pues yo creo que para nadie es ajeno la realidad de hoy del fútbol cada vez tenemos más información cada vez tenemos más datos se estudia en profundidad la cantidad de artículos y de ciencias que se está haciendo en torno del fútbol es brutal pero no siempre ha sido así la realidad lo que nos viene a decir es que aquí tenéis el libro de Carlos Álvarez del Villar que sirvió como referencia en los primeros momentos en los inicios de cómo había que entrenar en el ámbito del fútbol y para eso se acudió pues al atletismo puesto que estaban más avanzados en lo que era la preparación de atletas claro esto ha supuesto una base sobre la cual se empezó a trabajar y como os he dicho anteriormente ha dado lugar a que se hayan desarrollado pues muchas referencias bibliográficas de cierto interés que han sentado de alguna manera las bases de lo que a día de hoy pues sabemos del fútbol ¿de acuerdo? bueno pues partiendo de ahí pues se ha establecido y se sabe cuál es un tipo de distribución semanal de contenidos desde el punto de vista no solo condicional sino también desde el punto de vista tecnológico ¿de acuerdo? bueno desde el punto de vista condicional que sería el que a nosotros nos interesaría pues aquí os pongo algunos artículos que de verdad son de referencia que deberíais de consultar por la información que plantean ya no solo respecto a las características físicas y fisiológicas que supone el empleo de un juego reducido a otro el propio trabajo de fuerza de cómo realizar una cuantificación adecuada de las cargas de cómo estandarizar y cómo hacer uso un uso adecuado del propio fútbol de los efectos que tienen el propio diseño de las tareas y el tipo de tareas sobre el efecto que realiza desde el punto de vista fisiológico en los jugadores además también poder conocer cuál es el efecto que realiza esa carga física y fisiológica sobre el propio jugador cómo poder controlar eso ¿de acuerdo? sin embargo lo que marca la realidad no es otra que el conocer por tanto nuestro propio deporte es decir, qué características tiene el poder conocer cuál es la carga interna y la carga externa que implica la práctica de un deporte como este caso es el fútbol que a partir de ahí del conocimiento de esas cargas pues y del control de esas cargas es como nosotros pues hemos realizado o es como se ha conseguido distribuir a lo largo de la semana los contenidos de tal forma que sean lo más asimilable posible por parte de los jugadores así pues aquí os paso bueno pues un tipo de sesión de distribución semanal que quizás sea la más utilizada por todos como veis es una semana tipo en la cual no hay competición entre medias sino que el día de competición es el domingo se realizan cinco sesiones de entrenamiento a la semana y de las cuales los dos primeros días están orientados a la recuperación los dos siguientes como serían miércoles y jueves estarían orientados al acondicionamiento del propio jugador y luego los dos últimos hacia el afinamiento que sería esa fase de tapering antes del propio partido si seguís observando la propia diapositiva el primer día de entrenamiento que tiene un carácter regenerativo pues lo utilizamos trabajamos en función de la frecuencia cardíaca del jugador se trabajan pues carreras continuas suaves o se trabaja en gimnasio de manera suave en función de cuál fue el papel del jugador en el partido del día previo y se hace uso de los propios juegos reducidos del trabajo de alta intensidad para aquellos otros que no tuvieron un papel tan relevante o no tuvieron papel ninguno en el momento del partido ¿de acuerdo? luego el siguiente día pues es el día que se suele dar libre para que el jugador también pueda destinarlo a otras cosas que no tengan que ver con el fútbol puesto que el descanso cognitivo es tan importante como el propio condicional y a partir de ahí ya entraríamos en el miércoles en el inicio de semana y en los dos días de acondicionamiento de carga alta de entrenamiento de tal forma que el miércoles que sería el match dates menos cuatro es un día que nosotros y la literatura se aconseja pues tenga que ser destinado hacia la fuerza de tal forma que el tipo de fuerza que nosotros siempre hemos trabajado ha sido una fuerza optimizadora donde las aceleraciones y deceleraciones han marcado el objetivo desde el punto de vista físico y el trabajo ha sido desarrollado desde el punto de vista técnico-táctico desde los small side games es decir, desde espacios desde juegos reducidos en espacio de juego o desde juegos reducidos en un espacio mediano de ahí veis la representación gráfica de ese medio campo ¿de acuerdo? luego el siguiente día de la semana es el que se ha orientado la resistencia donde lo realmente importante o donde le hemos prestado algo más de atención es la distancia total recorrida en ese entrenamiento a los esfuerzos de alta intensidad y donde el desarrollo del trabajo ha tenido lugar en juegos reducidos en espacio medio o en espacio largo ¿vale? pasados estos dos días de acondicionamiento entramos en esa fase de afinamiento en la cual el viernes hemos destinado hacia el tapering el tapering también ha sido controlado lo hemos controlado por medio de la frecuencia cardíaca hemos hecho uso de los small side games y siempre ha tenido un carácter lúdico como veis el espacio en el cual nos hemos desenvuelto pues ha sido en un cuarto de campo prácticamente donde la principal carga de la sesión ha sido una carga totalmente lúdica o sobre todo ha sido de carácter lúdico sesiones cortitas no muy largas que nos sirven para asimilar el trabajo del día anterior ¿no? y luego ya previo al partido entramos dentro del día de activación que es el sábado donde trabajamos como su propio nombre indica es la activación del jugador no solo desde el punto de vista físico sino que también cognitivo las tareas que no son largas en cuanto a duración sino que son más bien intensas son desarrolladas en espacios medianos en espacios largos donde sobre todo se le ha prestado atención y se le presta atención al contenido táctico ¿vale? al desarrollo táctico en función del rival y del partido que tendríamos al día siguiente bueno pues esta es la estructura y la distribución semanal de los propios contenidos dentro del ámbito del fútbol teniendo como referencia un único partido a la semana bueno pues ¿cómo nosotros hemos realizado? ¿cómo hemos nosotros controlado la carga fisiológica de esta semana de entrenamiento? pues la verdad es que nosotros hemos tenido suerte y nosotros hemos dispuesto de material adecuado y apropiado para el desarrollo y el control de esa sesión de entrenamiento de tal forma que hemos podido disponer y hemos controlado a determinados jugadores por medio de acelerómetros los hemos controlado también pues con los Garmin puesto que disponíamos de ellos los hemos controlado con los Wimus porque disponemos de ellos pero sobre todo hemos hecho uso de los Polar y del Wellness ¿vale? del Polar Team Pro y del propio Wellness sobre todo el Wellness ha sido el que nos ha ido marcando un poco toda la todo el control del futbolista a lo largo de la semana de tal forma que con estos dispositivos y con esa estructura de sesión que os he enseñado anteriormente pues esta podría ser como ejemplo la evolución de la carga semanal controlada en función del RPE de la percepción subjetiva del esfuerzo y del volumen y de la intensidad obtenida por medio de los Polar ¿no? del Polar Team aquí tenéis en función de los valores del Wellness también cómo es y cómo ha sido controlada la propia sesión de entrenamiento es una herramienta sencillita que ahora os contaré cómo se lleva cómo nosotros la usamos y de la cual obtenemos una información que es sumamente interesante puesto que a partir de aquí obtenemos una información que nos ayuda a tener un control tanto de la carga aguda como de la carga crónica del jugador y de manera muy visual e intuitiva podemos conocer cuál es el momento en el cual se encuentra no sólo el jugador de manera individual sino también por posiciones y por supuesto el conjunto del equipo ¿vale? bueno pues nosotros cómo trabajamos por medio del Wellness teniendo en cuenta que triangulamos la información puesto que disponíamos de los pulsómetros nosotros le preguntamos al jugador antes de la sesión del entrenamiento pues le preguntamos al jugador pues cuál era su estado de ánimo molestias dolor muscular estrés percepción de fatiga calidad del sueño cantidad de sueño calidad de la propia recuperación del entreno anterior es decir a primera hora de la mañana el jugador pues nos respondía a una serie de cuestiones que están representadas en estas que os pongo aquí y que os he dicho y alguna otra más de tal forma que lo que hacíamos en la primera hora de la mañana reunirnos preparador físico readaptador y fisioterapeuta en el despacho que teníamos destinado a ello para poder hablar de cuál era la situación del jugador y del conjunto de los jugadores en cada momento una vez teníamos una idea clara y precisa de cómo se encontraban los jugadores por separado y también en conjunto el equipo la siguiente fase y el siguiente momento lo que implicaba era reunirnos con el cuerpo técnico con el resto del cuerpo técnico es decir nos reuníamos con el míster tanto preparador físico como readaptador nos reuníamos con el míster para teniendo en cuenta las características de los jugadores y luego por su parte teniendo en cuenta qué era lo que quería trabajar en función del rival las características de ese entrenamiento y el contenido que tenía que ser tanto táctico como condicional trabajado en ese entrenamiento nos poníamos de acuerdo para poder ajustar la sesión y adaptarla a los requerimientos de la misma y poder de alguna manera atender las necesidades sobre todo del míster y del equipo que era lo que le hacía falta para poder llegar a las mejores condiciones posibles de cara al partido de tal forma que teniendo en cuenta las características y las recomendaciones y luego la conversación mantenida tanto con el entrenador como con el resto de componentes del cuerpo técnico pues nosotros distribuíamos a los jugadores establecíamos un grupo de trabajo entonces decíamos qué tipo de jugador se iba a trabajar exclusivamente con el fisioterapeuta qué grupo de jugadores trabajaban con el readaptador y qué grupo de jugadores trabajaban con el preparador físico en el grupo y en campo y estaban a plena disposición del entrenador partiendo de toda esa idea pues nosotros organizamos nuestra sesión de entrenamiento es decir obteníamos información suficiente como para poder darle al entrenador los jugadores necesarios y en las mejores condiciones para poder desarrollar ese entrenamiento bueno como ejemplo os pongo el entrenamiento de un lunes que para nosotros era el más complejo de todos y el más complejo de todos por la información que teníamos que manejar veníamos de jugar un partido y por lo tanto teníamos que controlar cuáles eran las condiciones en las cuales se encontraban aquellos jugadores que habían realizado un partido y habían participado en el mismo más de 60 minutos por lo tanto esos jugadores tenían una sesión de entrenamiento como la que os pongo aquí ahora mismo en la cual el carácter regenerativo era propio de la misma vale 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 ahora sí ya eso es luego teníamos otro grupo de jugadores que lo que hacían era un trabajo complementario este trabajo complementario el trabajo complementario estaba caracterizado sobre todo por situaciones de fuerza como ya os he dicho le prestaba mucha atención a ellas situaciones en espacio reducido y competidas por lo tanto lo que intentábamos era de alguna manera con este grupo de jugadores que no habían participado en la competición pues podés proporcionarles un estímulo similar al de la propia competición para que pudieran estar y pudieran recibir y mantener su estado de forma en las mejores condiciones posibles ¿de acuerdo? entonces si os dais cuenta el control de las cargas y la información que nosotros obteníamos tanto del wellness y de los propios pulsómetros pues nos permitían ajustar la sesión de entrenamiento a las necesidades del jugador y también a las características que tenía esa sesión de entrenamiento en concreto a la sesión esta del lunes bueno a modo de conclusión y sin ánimo de extenderme mucho más en todo esto de aquí pues algunas ideas básicas que sí que me gustaría que tuviéramos y es que tenemos que tener en cuenta que el fútbol evoluciona hacia una práctica deportiva que es muy exigente y muy atlética esto hace necesario que tengamos que conocer sus exigencias por supuesto que tengamos que tener en cuenta y mucha claridad en cuanto a las características que tiene que tener nuestra sesión de entrenamiento dentro de un mismo microciclo es decir habrá que adaptarlas a las características de nuestros jugadores y a las condiciones que tienen y a las condiciones en las cuales se encuentran estos jugadores por supuesto esto lo que implica es que la calidad irá siempre por delante de la cantidad no el hecho de repetir mucho las cosas o de darle mucho tiempo a algo implica que vaya a ser mejor hay a veces que poquito y bueno o casi siempre suele ser que poquito y bueno es mejor que mucho ¿de acuerdo? luego otro aspecto clave es el control de las cargas es fundamental ya que nos van a ayudar a poder ajustar en todo momento qué es lo que necesita el jugador pero sobre todo nos va a permitir a saber qué es lo que estamos haciendo y que no hay duda cabe que el hecho de hacer uso de la escala subjetiva del esfuerzo de usar herramientas de carácter subjetivo nos van a ayudar a todo este control ya que no todos los equipos la mayoría la inmensa mayoría de ellos no van a disponer de dispositivos GPS o de frecuencia cardíaca que ayuden a complementar esa información es más ya muchos equipos profesionales y así nos lo dice la literatura prestan mucha atención a estas escalas de carácter subjetivo por la validez la fielidad de las mismas y por la rapidez en cuanto a la adquisición de información bueno pues la verdad que esta es mi presentación dar las gracias a todos insisto dar las gracias a la asociación Adiges a Félix como representante un poco de de este congreso del empeño que ponen que pueda llevarse a cabo y quedo a disposición de cualquier sugerencia que tengáis de cualquier consulta de cualquier duda por medio de las distintas vías que os he facilitado para ello así que muchas gracias y espero que nos veamos al año que viene en el congreso de nuevo muchas gracias a todos vamos a ver